¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora María Carmen Vidal, directora del Centro de Mediación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el licenciado Bayron Galarza, vocero del colectivo de padres coparentalidad de Ecuador, con quienes analizaremos y plantearemos distintos puntos de vista acerca de las reformas al Código de la Niñez que se han enviado en el paquete de cambios de ley remitidos a la Asamblea Nacional. Lo que busca el proyecto es evitar abusos en contra de los padres. En la actualidad, el artículo 137 del Código General de Procesos establece el apremio personal en materia de alimentos y es precisamente este punto el que pidió el expresidente Correa que se evalúe de modo enfático. María el Carmen, bienvenida. Bayron, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y sabemos de que este es un tema un poquito álgido por las situaciones humanas que encarna. Pero antes de eso, veamos un brevísimo análisis. María el Carmen, tú como abogada especializada en materia de niñez y familia, o básicamente familia, ¿qué opinión tienes del Código de la Niñez? A ver, el Código de la Niñez y Adolescencia se hizo en el año 2003. En ese entonces se recogió todos los principios constitucionales, y no solamente los principios constitucionales, sino de todos los tratados internacionales que había hasta el momento. Y me llama la atención de que luego hubo una reforma sobre el tema de alimentos, la ley reformatoria del Código de Niñez y Adolescencia, que se hizo en el año 2009, pero solo y exclusivamente en temas de alimentos. Pero ahora esta ley que vuelve a reformar, no solamente el tema de alimentos, sino que quieren reformar todo lo que es el libro segundo del Código de Niñez y Adolescencia, yo creo que tiene algunas barbaridades. Y puedo empezar diciendo que desde la exposición de motivos, en la exposición de motivos de esta ley que ha enviado el Ejecutivo, dice que no garantiza de manera absoluta el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar, toda vez que no permite que ambos progenitores ejerzan la corresponsabilidad parental que promueve la Constitución de la República. Esto no es verdad, porque desde el año 2003 existe el artículo 100 del Código de Niñez y Adolescencia que habla sobre la corresponsabilidad parental. Entonces me da la impresión que esta norma la mandan a la Asamblea, pero no son abogados que están litigando en el ejercicio diario, sino que ven la norma sentados desde un escritorio, que no es lo mismo que el abogado litigante que va todos los días o está pendiente todos los días o escucha los temas que le suceden a la familia o escucha los temas de los niños y adolescentes. Otra barbaridad que veo yo es, por ejemplo, en el tema de las pensiones alimenticias. El tema de las pensiones alimenticias, cuando está una tabla de pensiones alimenticias mínimas, que eso considero que está bien, esto ya está hecho desde algunos años atrás, está bien la tabla de pensiones alimenticias mínimas, pero es la aplicación de la norma lo que yo creo que es el problema. Precisamente, perdón, que me completa la idea. No tanto la legislación, sino son los jueces el problema. Es la función judicial el problema. Parece que ingresan muchos jueces que no saben, digamos, cómo manejar esta situación. Les da mucha discrecionalidad. Yo creo que en estos temas efectivamente tiene el juez mucha discrecionalidad. Pero el juez debe de ser probo. Pero aquí yo sí he litigado bastante y no siempre encuentra uno probidad en los jueces. ¿Usted hace su vida litigando? Sí, bastante. He tenido no tanto como eso, pero sí he litigado. Sí he litigado y litigo bastante. Y entonces, cuando me he encontrado con jueces probos y que saben la materia, realmente es una dicha para el abogado, digamos, establecer un litigio, porque el juez sabe la materia y aparte de su probidad, que incluye la honestidad, entonces esto, el proceso fluye, pero desgraciadamente esa es la minoría. Ahora, que hay jueces buenos, no es que solamente buenos extraordinarios, pero de lo bueno, no poco, poquísimo. No se olvide que yo fui litigante en el área tributaria. Entonces, más o menos siento lo que está diciendo. Bueno, Bayron, por favor, la misma pregunta. ¿Qué piensas sobre el código de la niñez, la estructura y el proyecto de reforma? Alberto, muchas gracias, doctora. Muchas gracias también por comparecer y por permitirnos a los padres, sobre todo, tener una voz. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Represento a Comparentalidad Ecuador, que es un grupo de papás que, a su vez, estamos en un colectivo mucho mayor de varios papás, en Cuenca, en Bato, Manta, Santo Domingo, les diría que en unas 15 ciudades de la cual estaremos alrededor de unos mil papás, que nos juntamos por intereses comunes. ¿Cuál era el interés común? El amor a nuestros hijos. Y ese es el principio fundamental de lo que nosotros siempre buscamos. Nunca, nunca se habló... Perdón, una cuestióncita solo para puntualizar. ¿Solo papás o también mamás? Hay mamitas, hay abogadas, también mamás, que con parte de nuestros criterios nos han apoyado en esto. Si bien el 80% podemos ser varones, hay un porcentaje representativo de mujeres, mamás o tías, incluso abuelitas de los padres, en este caso, que sufren también. Porque esto no es un sufrimiento del papá, es un sufrimiento de la familia del padre. Sus abuelos no ven a sus hijos mucho tiempo, sus tías tampoco, por diferentes circunstancias, pero entonces también hemos tenido el apoyo, no solamente moral, sino también material, si se quiere, desde este punto de vista de acompañamiento profesional, de madres, de tías y de abuelas. Para seguir resumiendo esto rápidamente, nos juntamos y vimos que había algunas distorsiones en la aplicación de la ley. Y llegamos a la asamblea varias veces, a la comisión respectiva, ya hace un par de años no tuvimos la apertura en esa asamblea de entonces. Y logramos, así mismo, por un gran globin que hicieron algunos compañeros de tenencia compartida, que es un grupo de Cuenca, que lograron que efectivamente el presidente de ese entonces nos reciba en una comisión, a su vez se nombró otra comisión, con delegados del área jurídica, del Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Y se logró llegar a unos acuerdos mínimos. Lo que buscamos los papás era hablar, o que se reformara en el tema de la coparentalidad, que es, digamos, es un poco la principal razón de ser de esta reforma. ¿Qué significaba eso? Era que yo pueda tener como papá, porque tengo los mismos derechos y las mismas capacidades, de criar a mi hijo o a mi hija, así como tiene la mamá. Entonces, que la patria potestad no solamente sea de la madre, sino también del padre, de acuerdo a diferentes criterios que puede ser ya descripción del juez. Hay cada caso. Y básicamente era eso, incluso tratar de evitar la judicialización de todos los conflictos. Llegar a la mediación. Esas eran básicamente dos de las premisas fundamentales. El presidente vio casos extremos, como un chico con cáncer, creo que se hizo famoso, el que presentó la demanda en la Corte Constitucional, porque al tener cáncer estaba preso, porque debía un poco de pensionar el menticio, así fue un caso emblemático. A raíz de ese y de otros casos, el presidente incluyó, por criterio propio y recomendación de su equipo de abogados, el tema de la medida de premio, revisar las medidas de premio, la revisión incluso de la tabla de alimentos, también eso de rendir cuentas con el dinero que el padre genera o que entrega en la pensión alimenticia, que es un poco discrecional y yo creo que hay que también analizarlo con pinza, porque es un tema muy sensible y más adelante lo voy a topar. Y quizás alguna otra cosa muy pequeña, pero realmente nuestro objetivo, y siempre lo dejo muy claro, no tiene nada que ver con que se nos revise la pensión alimenticia. Los papás estamos, hasta cierto punto, de acuerdo con lo que se mantiene. Lo que queremos es que nos permitan compartir con nuestros hijos su infancia. Buscamos el amor, buscamos que los chicos sientan que al separarse de sus padres, no han perdido a sus padres. Hay un fenómeno, le digo yo, porque no está, digamos, científicamente comprobado, del síndrome de alienación parental, que aunque psicológicamente no haya ningún estudio, ni ningún documento científico, lo existe en la realidad. ¿Cuál es ese síndrome de alienación parental? Tu padre es un irresponsable, tu padre no te quiere, tu padre no te viene a ver. En un niño de 3, 4, 5 años o hasta de 12, usted lo va trabajando, pues, lamentablemente. Hay mamitas, con todo respeto para todas las mamitas, que destruyen esa imagen paterna. Contra eso estamos luchando. Esa es nuestra mayor causa para las reformas, que se contemple el derecho del niño, no el derecho del papá ni de sus abuelos paternos, el derecho del niño a ver a su padre, el derecho del niño a compartir con sus abuelos paternos o tías paternos su día a día. O sea, dígame por qué, humanamente, por qué una madre tiene que estar 20 días con el hijo y el padre 4 días. A veces, la mayoría de los casos, y tenemos en el grupo muchos, ven 15 minutos, 15 minutos a la semana a sus hijos. Es una barbaridad. Y no hay juez que respete el derecho del niño a ver a su padre. Eso fue básicamente nuestro... Dentro de tu camino de litigante en este aspecto, ¿cómo ves precisamente las observaciones que ha hecho Aida? Tiene razón. Es decir, sí lo veo que es así, porque, y como hablábamos hace un momento, hay madres extraordinarias y hay madres perversas. Hay padres extraordinarios y hay padres perversos. O sea, de todo hay, pero volvemos otra vez, que es al juez al que le corresponde decidir. Entonces, ¿qué camino tendría el juez para poder tomar una decisión? Si el juez tiene que fundamentarse o basarse en pruebas. Y muchas veces los jueces podrán decir, me acogí a las pruebas existentes. A ver, el tema, vuelvo otra vez a la probidad judicial, a la probidad de los jueces. Yo me toqué un caso en que la ley dice que el niño tiene todo el derecho, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, a presentarse donde el juez y a decir cuál es su opinión. Incluso hay una norma que dice expresamente que cuando es menores de 12 años, se hará lo que el niño, se escuchará al niño y el juez decide. A partir de 12 años hasta los 17 años, el adolescente puede decidir qué es lo que quiere y la otra parte debe de demostrar que es perjudicial para el adolescente lo que quiere y el juez tomar una resolución. Pero si yo me encuentro con un juez que está la norma del año 2007, y esto habrá sido hace más o menos unos tres años atrás, el juez me dice, ¿y en qué parte yo tengo la obligación de escuchar al niño? Entonces, ¿qué es uno que hace? Es echarse a llorar, pues. Y el juez ya era de que tenía algunos años y en recorrido. Ahora, efectivamente, creo que la tenencia compartida, que es lo que los señores solicitan, yo la tomaría con un poquito de calma. La veo con un poquito de calma, si bien es cierto, tienen razón en tener más a sus hijos, pero digo, ¿cómo se va a implementar? Porque esa tenencia compartida no es para todos los padres. No todos los padres están preparados, ni las madres, para una tenencia compartida. Porque he visto también de que les dan la regulación de visitas, o sea, el padre pelea rabia a la regulación de visitas. Ya, ok, el momento que la tiene no va a ver al niño. Y lo deja al niño vestido y plantado. A ver. Muy importante su acotación, pero nosotros no hablábamos incluso jurídicamente del término tenencia. Tenemos armas, tenemos cosas. Acá estamos hablando de afectos. No es que el niño es una cosa, yo voy a atender al niño. No, no nos estamos disputando al niño. Eso queremos que quede claro. Creemos que haya una corresponsabilidad, pero también un derecho compartido. Pero eso no hay. De poder criar. Pero lamentablemente los jueces no lo aplican. Pero entonces volvemos otra vez al tema, que yo creo que esto es una ligereza el hacer o el aprobar estas normas sin que realmente sea o la sociedad civil o los abogados litigantes o las personas que realmente están metidas dentro del tema para poder decir, ok, esto está bien, esto está mal. O sea, yo entiendo la opinión suya, pero usted no es abogado. Entonces usted dice la corresponsabilidad parental. Pero eso está. El asunto es la aplicación. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo se lo podría hacer María Carmen? Es que, a ver, yo sí he visto casos de tenencia compartida. Que, por ejemplo, el niño está una semana en casa del padre y otra semana en casa de la madre. Pero aquí han puesto los alimentos también en la tenencia compartida. Claro, claro. Entonces yo me pongo a ver, a ver, si la tenencia es compartida, una semana la va a tener el papá y otra semana la mamá, la mamá, el momento que lo tenga, que le va a pasar la pensión alimenticia al padre, va a haber una cuenta común, el padre en ese momento le va a tener que dar. O sea, eso es lo que yo he estado leyendo. Creo que ha quedado un vacío ahí. No, no, pero es que eso es una locura. Es decir, y ese es el problema, que se aprueba, mandan las leyes sin tener experiencia en el litigio. O sea, hay cosas buenas, pero hay cosas terribles, como esto que estoy diciendo, la pensión alimenticia en la tenencia. Y la pensión alimenticia en la tenencia, ahí estamos. Ok, y se necesita mucho grado de madurez, tanto del padre como de la madre, para tener la tenencia compartida, porque lo que dice Bayron es que efectivamente tiene razón que la madre a veces le habla mal al niño del padre y a veces el padre le habla a pestes de la madre. Sí, 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 hay casos y casos, así es, es un ping-pong. Es un ping-pong, hay casos y casos, por eso es que cada caso tiene que ser analizado. Como un caso único. Un caso único y la prioridad y la probidad del juez. Y otra cosa, en el tema del señor del cáncer, yo me pongo a ver, ok, el señor estaba con cáncer, qué sé yo. No, ya leí la sentencia de la Corte Constitucional. El señor estaba con cáncer y el abogado pidió rebada de pensión alimenticia. Me pongo a pensar. Ahí no dice en ningún momento que el abogado, no, pues entonces sigue reclamando que yo tengo cáncer, tengo cáncer y te digo, sí señor, ok, correcto, tiene cáncer, pero hasta todos los enfermos tienen que pasarle la contención a los hijos. Y el abogado del señor, no lo sé, me gustaría hablar con el abogado del señor, pidió en algún momento la rebaja de la pensión alimenticia para que a las pensiones no le sigan subiendo. Te aseguro que no. Entonces ya hay un problema combinado. Mal la práctica jurídica del abogado y mal funcionamiento del juez. O interpretación de la norma. O interpretación de la norma. O sea, no sé, porque eso en la sentencia no lo dice que el señor, ni en la televisión que estaba siguiéndole el caso cuando he escuchado las noticias, tampoco dice que el abogado, no sé si tú, Bairon, sepa. No está, pues entonces el señor protesta, se raja la vestidura. Y jamás pidió la rebaja. ¿Qué es lo que debió haber hecho? No tiene cómo pagarle. La norma le dice, vaya usted y presente una rebaja de pensión alimenticia. Y tanto es así que hasta le facilitan que le dicen, vea, usted llene este formulario, este papelito, usted sabe leer, ya llénelo, porque usted ni siquiera necesita abogado para presentar. Doctora, si me permite, perdón de que la interrumpa. A propósito de... 30 segunditos que ya tenemos que irle a un corte. Hay muchos jueces que en el COGEP se habla del código general del proceso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que hay 45 días máximos para aprobar o no un incidente de rebaja. Ahora, hay padres que han presentado esto y tienen año y medio, año y medio, y no les despachan. Volvemos al mismo caso. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve. Sí, que es una maravilla. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con la doctora María Carmen Vidal, directora del Centro de Mediación de la Universidad Católica y con Bayron Galarza, vocero del colectivo de padres Coparentalidad de Ecuador. Además, periodista, colega en nuestro quehacer. Estábamos conversando hace un momento sobre cuestiones curiosas dentro de la aplicación del proceso, de todos los procesos, pero en especial de este, que lleva o conlleva tantas cuestiones que afectan a la sociedad. Todo lo que se refiere a niños, todo lo que se refiere a padres, a divorcios, a situaciones de este orden, generan siempre un conflicto social. Pero usted nos comentaba, doctora, hace un instante, de una situación informática. Sí, voy a explicar a ver si el... En breves rasgos para que me alcance el tema. En breves rasgos para que todo el mundo me pueda entender. De acuerdo con la ley, cuando la pareja se divorcia, el juez debe resolver el tema patria potestad, tenencia, visitas y alimentos dentro del proceso de divorcio. Y se supone que si no resuelve sobre patria potestad, tenencia, visitas y alimentos dentro del proceso de divorcio, el juez no puede resolver un divorcio. De acuerdo con el código orgánico de la función judicial, las secuelas, una vez terminado el proceso de divorcio, hay cuatro secuelas, alimentos, tenencia, patria potestad y régimen de visitas, porque en niñez y adolescencia todo es cambiante, nada es definitivo, son resoluciones, o sea, siempre se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de acuerdo al código orgánico de la función judicial, dicen que las secuelas se deben de tramitar en el mismo juicio principal. El juicio principal fue el de divorcio, toda la secuela se debe de tramitar ahí. Yo tengo un caso específico de privación de patria potestad, un adolescente que ya a estas alturas tiene 15 años, nunca en la vida el padre lo ha visitado, nunca le escribe una carta, jamás al teléfono, ni sabe qué cara tiene el papá porque el padre está desaparecido en el mundo. Entonces, se hizo el proceso de privación de patria potestad, y cuando voy a presentar la demanda, de acuerdo, siguiendo las normas que dice el código orgánico de la función judicial, la señorita que estaba ahí no me quería recibir la demanda. Entonces, yo dije, perdón, a mí no me puede dar indefensión, me tiene que recibir la demanda, de acuerdo con la ley, aquí dice, esto es secuela. ¿Cómo puede negar la recepción de una demanda, una secretaria? A ver, lo cierto es que yo estoy contando lo que a mí me pasó. Entonces, armé tal escándalo que vino el coordinador, pero entonces el coordinador no es abogado tampoco, sino es alguien de sistema o, yo no sé, licenciado en algo, pero de derecho no tiene la menor idea. Y entonces, a la final me dijeron, ah, que habían hablado con el juez, y aceptaron, o sea, me estaban haciendo un favor grandísimo de aceptarme la demanda, donde tenía que ser, de acuerdo con la ley, a ese específico juzgado, cumpliendo las normas del código orgánico de la función judicial. Bueno, resulta que después de una serie de cosas ya se aceptó la demanda, bla, 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 se mandó a citar al demandado, y cuando ya iba a continuar, le pido yo continuar con la audiencia, entonces me dice la jueza, de manera bien bonita, ¿no?, de que no podía seguir sustanciando la causa y que tiene que ir a sorteo, porque el sistema no da para que esa causa se tramite en ese juzgado como define la ley, y está la razón de la actuaria del despacho, es decir, de la secretaria, que dice que no puede sustanciar la causa porque el sistema SATG no se lo permite. Y entonces, deja aquí, se fue a sorteo y llevo nueve meses con este tema, que ya debería haber estado, vaya, que resuelto, porque se presentó la madre al proceso, se presenta el mismo hijo al proceso ya adolescente, porque la ley le permite presentarse, decir, yo quiero tener, yo a mi padre nunca lo he visto, nunca se ha preocupado por mí, sí, me da 150 dólares de pensión alimenticia, pero nunca en mi vida lo he visto, no sé qué cara tiene, yo quiero estar, la patria potestad con mi mamá, porque cada vez que salgo del país es un problema. Entonces, volvemos otra vez, está la norma, pero el sistema SATG no lo permite. Consejo de la Judicatura, y hay un mensaje muy directo sobre la aplicación empírica de sistemas de computación. Sí, claro, y mandé yo, pues, o sea, yo todo esto no me quede así, mandé una carta, siguió el trámite, y me contestan bien bonito, pero no me tocan el tema, pero definitivamente... Y el tema de fondo que se está incumpliendo la ley no se ha tocado. Eso no se toca, el usuario es el que sigue pagando aquí, y seguimos en el mismo día cruz, y totalmente en indefensión. ¿Y usted ha tenido alguna experiencia con la aplicación del sistema, o conoce alguna experiencia? Tenemos muchos casos de papás que tienen unas aberraciones jurídicas, diría yo. No quiero dar mi caso en particular, porque no es para particularizar, pero efectivamente hay casos como... El juez dice que no le puede calificar un incidente de rebaja, porque según el juez, uno tiene una deuda de X año, porque recuerden ustedes que antes no había el famoso SUPA, sino que era un código bancario que entregaba la judicatura en un banco X. Pasaron no sé cuántos años y resolvió el gobierno que el SUPA se creara a través de uno de los bancos del Estado, uno de los bancos amistados por el sector financiero estatal. En esa transición, no sé exactamente qué es lo que puede haber pasado, pero pagaduría no compensó los valores de la cuenta anterior, entonces según el juez, no se puede calificar un incidente de rebaja, porque el juez presume que el demandado tiene un saldo pendiente. Pero no hay ninguna queja de la demandante. La demandante no ha presentado ningún valor, ninguna queja, perdón, ningún escrito, diciendo, señor, el demandado debe. No, pero el juez dice, no, mientras la demandante no me ponga una hoja, un escrito diciendo que está de acuerdo, yo no puedo ni calificar su incidente de rebaja y mucho menos decir que está al día. Y ese tipo de cosas hay por decenas y pasan años, no meses, años. Entonces la pregunta que nos hacemos los papitos es, ¿y el estado de indefensión que tenemos muchos padres, quién nos devuelve nuestro derecho? El tiempo. El tiempo, el sufrimiento de no vernos a otros hijos, porque lo primero es, no ves a tu hijo o a tu hija. Tenemos dos problemas, entonces, probidad de los jueces y el funcionamiento del sistema judicial. Correcto. Volviendo al proyecto de reforma, en el artículo 147.1, dice que de no haber acuerdo entre los padres, el juez aplicará la tabla de pensiones alimenticias mínimas a ambos progenitores. A ver, a ver si estamos leyendo, porque yo tengo aquí el registro oficial y el 147.1. Correcto. 47.1. Ok, aquí el tema es... Sus comentarios. Ya. El tema dice, en caso de no haber acuerdo, si el acuerdo no cumple con los requisitos, el juez aplicará la tabla de pensiones alimenticias a ambos progenitores y se calculará de manera proporcional según los ingresos de los alimentantes. Esto me parece también es otra locura, porque si se supone que si la madre es la que tiene al niño... Es que volvemos otra vez al tema de la probidad del juez. La madre tiene al niño. Supongamos que no esté trabajando y entonces es al padre que le corresponde pasar la pensión alimenticia. Pero yo he tenido casos de que la madre es la que gana 8 mil dólares al mes y el padre gana mil. Y entonces el padre es el que ahí lo quieren ahorcar porque el niño vive muy bien, vive con el chofer, tres empleadas, se va de viaje y todas las cosas, porque a Dios gracias la madre se lo puede dar. No, pero es al padre que entonces le tienen que caer encima. Entonces eso, volvemos a la probidad que debe tener el juez. Si está viendo que la madre es la que le puede dar, no le pida más al padre porque no lo tiene. Parece de sentido común, parece. Pero no hay sentido común. Así es, es el menos común de los sentidos. Es que es una cosa impresionante. ¿Será que usan a los niños como arma para el desquite? Es que ese es el problema. Los niños los manipulan y entonces no ven que el derecho es del niño, no es del padre. La visita y la tenencia que tiene no es del padre. No se puede inculcar. Es el derecho que tienen los niños. O sea, el derecho de alimento es el que tiene el niño. Pero entonces el juez ve, ah ya, entonces está la tabla, hay que caerle encima. Y el pobre señor no puede hacer más porque también tiene otros hijos, pues. Pero eso de que tenga otros hijos sí está ya contemplado en la norma. Y aquí vuelve como que a descubrirle el agua tibia. Entonces no lo aplican. ¿Qué opinión tienen ustedes o qué opinión les merece el tema de la aplicación de la ley natural de que la tenencia lógica o primaria de los niños menores de 12 años es de la madre? A ver, yo sí creo que realmente lo normal es que sea de la madre. O sea, normalmente las madres somos las que cuidamos a los niños de manera natural. Pero es que, vuelvo y repito, hay madres y madres. Hay madres y madres. No todo el que tiene el título de mamá es una buena mamá. Hay madres que son un desastre. Y que entonces, un desastre. Y hay padres que son espectaculares. Pero al pobre padre a veces cuando está en su derecho de pedir una tenencia, el derecho de pedir una medida de protección, entonces el padre es un cuco porque quiere tener a su hijo que tenga dos, tres, cuatro, cinco años porque la madre vive en la luna o se droga delante de la criatura. Tiene una vida disoluta. Pero aquí todo el mundo se rasga las vestiduras porque la madre es madre. No es así. Es más, los jueces muchas veces dicen, madre es madre. Así ejerza el oficio más antiguo del mundo. Madre es madre. En eso estoy de acuerdo. Pero el oficio no lo debe de practicar delante del niño. Totalmente de acuerdo. En el artículo 100 del proyecto de reformas al código de la ley de la niñez y la adolescencia se incluye que el padre y la madre tendrán igualdad de responsabilidad respecto a la toma de decisiones sobre la crianza de los niños. Pero es que eso debe de ser. Eso ya está. Y además, permítame, doctora, es que en la práctica no se cumple. No se cumple. Ya ahí se va a poner el caso puntual mío. La madre de mi hija resolvió un buen día irse a vivir a otra ciudad dejando abandonada la vivienda donde además yo pago la hipoteca para que iban de niña. La dejó abandonada, se fue a una ciudad lejos de la urbe porque era una hacienda. Nunca me comunicó, nunca... O sea, yo no tengo derecho de saber dónde está mi hija. Él tiene todo el derecho. El derecho. Es más, tengo derecho de saber en qué colegio se va a educar, cuáles son los principios, si estoy de acuerdo con él. Y podría opinar el colegio en el que se va a educar. Pero por supuesto. Por supuesto. Esto que se pide al colegio que mande su informe y todos los colegios tienen psicólogos y entonces manda la profesora y manda el psicólogo. Pero las autoridades educativas se abstienen muchas veces para evitar el conflicto. Y evidentemente, pues se hacen naturalmente a la madre. Entonces los padres volvemos a una indefensión. Hay muchos papitos que van a ver a sus hijos y no pueden verlos sino desde la reja de la escuela. La niña se acerca, el niño se acerca a la reja, le da un beso, le saluda. O sea, como que fuésemos delincuentes. O sea, hay de esos casos. A ver, eso todavía es más aceptable porque yo he visto regulación de visitas que el juez decide como están en conflicto el padre y madre los mandan a ver la regulación de visitas a la DINAPEN. Con un policía. Con un policía. A la DINAPEN. Entonces tienen que subir cuatro pisos de unas escaleras de lo último. Con un niño. Ya. A esperar a que vaya el otro a ver la regulación de visitas y la regulación de visitas sea así. Es decir, es locura. Eso no le causa más trauma al niño. Pero por supuesto. Si hay un daño emocional y psicológico al niño. Y aquello no ha sido impugnado. No ha sido... Uno aquí en protesta. ¿Y el Consejo de la Judicatura no acciona? Bien, gracias. A ver, yo le pongo y le digo y el otro me dice bueno, si es la decisión judicial. Claro. Hay que respetar la independencia. Ahí sí, ahí sí, independencia de la función judicial. Pregunto, ¿no funcionaban mejor los tribunales que existían antes? A ver, el Tribunal de Menores era un problema legal porque el Tribunal de Menores eran tres personas de los cuales el presidente del tribunal era abogado, pero los otros dos eran psicólogos o doctores en medicina. Entonces, resulta que los doctores y el psicólogo legislaban también. Entonces, eso no funciona. Yo sí creo que los juzgados de las niñas y adolescencias también, pero el problema es en concepto, el problema es la falta de prioridad y por ejemplo, tomando un poquito el tema, revirtiendo allá en el asunto de las pensiones alimenticias, está la tabla mínima, pero se supone que cuando se fija una pensión alimenticia todos los años debe de subir de acuerdo al porcentaje de inflación. Lo que a uno le parece tan sencillo porque esa fue la idea, el concepto de la norma al hacerse la tabla de pensiones alimenticias mínimas y que haya una inflación, digamos que el próximo año para que la madre no vuelva a pedir un aumento de pensión alimenticia y se recargue eso dentro de la función judicial, pues simplemente se envía a la pagadora y automáticamente se indexan las pensiones alimenticias. Lo que a uno le parece normal que debe ser así, pues no funciona. Yo tuve un caso que protesté pues y fui a la sala de apelación y la sala me dijo que no, que eso no tenía que subir el porcentaje de inflación. El artículo 119 establece tres tipos de tenencia, compartida, uniparental y otorgada y otorgada a un familiar. La tenencia compartida asigna el cuidado y convivencia del hijo a ambos progenitores, la uniparental le entrega a solo uno de ellos y cuando el interés superior del niño lo demande o cuando un juez determine que el padre o la madre no están en condiciones de ejercerla, la tenencia será otorgada a un familiar. Ya, sobre esto tengo que decir algo. En el, cuando se hizo, antes del código del año 2003, la tenencia también la podían tener los abuelos, los tíos o la persona que se encargara del niño. Cuando se hizo el código en el año 2003, de acuerdo con la doctrina, la tenencia era solamente de padre y madre, la tenencia no era para los abuelos, sino que cuando se tenía que hacer una medida que fueran los abuelos, los abuelos tenían que pedir la custodia o la guarda de los niños. Es decir, la palabra tenencia era solamente para padre y madre. Aquí, al hacer el cambio, vuelve a ser de que la tenencia puede ser para cualquier pariente o para cualquier persona. Jurídicamente, ¿qué implica el hablar de tenencia? La tenencia es cuando físicamente una persona tiene al niño sin quitarle los derechos de la patria potestad. La patria potestad es intangible porque es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos no emancipados. Y la tenencia es cuando alguien físicamente tiene al niño bajo su cargo. Bayron no tiene la tenencia. Físicamente, el niño lo tiene la madre, pero él está regulado las visitas, pero a Bayron no le han quitado la patria potestad. Él tendría que decidir de acuerdo con la norma que ya está establecida sobre el niño. Digamos, si lo cambian de colegio o no lo cambian. Él tiene todo el derecho. El derecho está establecido. Esto es el agua tibia. Lo que no hace se aplica. El asunto es la aplicabilidad de la norma. ¿Usted también coincide que el problema es básico? Sí, yo creo que es una interpretación de los jueces, una mala interpretación de la norma, pero efectivamente sí hay ciertas cosas en la norma, en el actual código, que es cuestión de aplicar, pero efectivamente no entiendo yo por qué muchos jueces no aplican lo que realmente está escrito. presumimos que puede haber también una cierta presión por ciertos movimientos feministas y en eso sí quiero ser muy claro. Han sido movimientos muy respetables, pero que creo que se han ido a un extremo demasiado exagerado y han presionado a la opinión pública, a los gobiernos de turno, en este caso a la justicia o a los generadores de la administración de justicia, para que efectivamente sea la madre victimizada y victimizada. Y además los juicios de alimentos siempre ganan por eso y con todo respeto para los abogados es un buen negocio para los abogados tener un juicio de alimentos porque siempre lo ganan en el sentido que el demandado en este caso el padre siempre tiene las de perder y automáticamente lo he visto en muchísimos casos demandado de alimentos prohibición de salida del país automáticamente cuando ese recurso de la prohibición de salida del país solo se da o se debe aplicar y usted me corregirá doctora si es que el padre o el demandado ha incumplido más de dos pesos de alimentos y yo discrepo discrepo de Bayron porque si he visto que en el momento y yo si creo que debe de ser así en el momento que se presenta la demanda de alimentos póngale una provisión de salida del país porque entonces es más fácil solucionar el problema y que tal si al señor se le va y no vuelve que ya ha habido casos ya ha habido casos entonces como sabe que lo va a mandar el hombre se desaparece entonces es una manera de decir ok hágale la primera prohibición el señor cumple las pensiones alimenticias levántele hay papás que tenemos 5 años con prohibición de salida del país pero eso vuelve otra vez es asunto del juez lamentablemente la poca discrecionalidad a ver la ley dice que en el momento que presente la demanda de alimentos y eso ha sido así toda la vida toda la vida ahora es que le quieren quitar la prohibición de salida del país en el momento que se presentaba la demanda de alimentos en ese momento solamente es la prohibición de salida del país la mayoría de las personas no salen del país o sea la mayoría de este grupo que pide los alimentos es personas que nunca en su vida han salido del país ni problema y ni van a salir y son gente que gana menos de mil dólares es del 80% de los demandados ganan por debajo de los 500 dólares este es un caso sumamente es un tema para hablar muy largo hacemos una breve pausa en mesa análisis política de actualidad y regresamos para continuar con nuestro análisis de hoy las reformas al código de la niñez recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter digite ucsg-tv ya volvemos un saludo un saludo Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis. Esta vez se suma al diálogo Jorge Rivera, Jorge Rivera-Clerc, chileno, politólogo y miembro del grupo Papás por Amor a Sus Hijos. Bienvenido. Gracias, muy gentil. Habíamos hecho algunas preguntas y queríamos saber más o menos cuál es su idea sobre el planteamiento de las reformas que se han enviado para cambiar en algunas partes, en algunas fases, el código de la niñez y de la adolescencia. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Creo que yo celebro que en los medios hayan recogido este tema. Me parece que este es un problema social que obviamente deslinda en un tema jurídico. Pero es un problema social en donde de alguna manera la discusión, el debate social está entregado a todos los quehaceres profesionales, no solo los abogados. En esto los informáticos, la gente de comunicaciones, los economistas, los psicólogos, sociólogos. Tenemos algo que decir. Yo soy politólogo, tengo una formación socio-jurídica y creo que en esto hay que verlo en términos de derecho comparado. Esa es mi situación. Voy a resumirlo en una frase. La ex candidata presidencial de Francia, la señora Segolea Joyal, cuando estuvo en un periodo con segunda vuelta con Jacques Chirac, con Sarkozy, perdón. Ella, antes del 2002, ella fue ministra de Asuntos de la Familia en Francia. Y esta situación también se vive en Francia. Exactamente igual con las diferencias culturales, pero en términos de lo jurídico estaba el mismo problema instaurado, incrustado en la sociedad francesa, en la sociedad chilena también. Y fueron dos mujeres, dos mujeres, las que tomaron la bandera de lucha y solucionaron de verdad este tema en términos jurídicos, obviamente. Francia, la señora Segolea Joyal y las indicaciones que ella tenía, hacia sus subsecretarios, lo que venían de ser directores, acá, los viceministros, eran los papeles, yo los vi. Era, hágame aparecer la figura del padre en el derecho francés, por Dios. Bueno, eso era la instrucción. ¿Usted cree que en el derecho ecuatoriano que tiene que ver con la niñez y la adolescencia la figura del padre no está? Yo coincido con la doctora en términos de que el problema es la aplicación, es la aplicación de la ley. Yo cuando leo la constitución, me parece que es una maravilla. Cuando leo el Plan Nacional del Buen Vivir es una maravilla. Pero me parece, y también quiero ser muy crítico con esto, que son los profesionales del derecho los que han establecido, tanto, entregaron los dos flancos, el sistema y los jueces. Entonces, el problema está, cuando uno revisa las mallas curriculares, temas de derecho de familia, usted me corrige, doctora, son mínimos, respecto a otros ramos. Hay una cosa. Yo cuando llegué al Ecuador hice una investigación que salió en un libro en Francia, lo hice con un francés, un ecuatoriano y una boliviana, que se llamaba la formación en asuntos públicos en el Ecuador, para entender un poco el perfil de las personas que iban a la ley. Y nosotros analizamos mallas curriculares, etcétera, etcétera, la profundidad de ellas, etcétera. La conclusión es, mucho, hay mucho que hacer. Y no solo en el Ecuador, quiero ser muy, yo adoro este país, hija ecuatoriana, vivo acá. En Chile pasó lo mismo, se me queda un poco en el tintero la senadora Zona Edalvear, una señora también abogada, también fue candidata a la presidencia, también ella tomó como bandera de lucha. Es cosa de ver en YouTube los argumentos jurídicos que ella entrega para algunas reformas, de lo que supuestamente estaba súper bien. Pero eso súper bien tenía que ver con anclajes coloniales. Por ejemplo, la palabra tenencia. En el derecho ecuatoriano, tenencia es sobre armas, sustancias químicas, etcétera, etcétera. El tema es la custodia. Nosotros hasta los 18 años somos custodios de los hijos. En otras legislaciones uno no visita a los hijos. Cuando mi hija tenga 18 años y tengo un novio, un pololo decimos nosotros, y me vaya a ver, yo diría, vino de visita a mi hijo. Por ejemplo, aquí nomás hacia el norte los colombianos hablan en otros términos eso. Las palabras tienen un peso específico. Y en filosofía del derecho es muy importante. Las palabras tienen un peso. ¿Usted ha analizado el conjunto de reformas? Absolutamente. Aquí lo tengo. ¿Qué le parece lo más visible? Lo más visible me parece que hay que constitucionalizar el código. Porque como bien decía la doctora hace un ratito atrás, el problema está en la aplicación. Pero hay algunas cuestiones, como por ejemplo, el tema de la custodia compartida, la doctora decía, el tema de la aplicación. ¿Cómo vamos a ejecutar esto en definitiva? ¿Cómo vamos a hacer esto realidad? Bueno, veamos otras legislaciones porque, claro, estamos matándonos en materias complejas. Estamos hablando de que en torno al 75% de las pensiones no superan los 200 dólares. Según el censo del 2010, datos oficiales del INEC, que proviene desde el CEMPLA, dice de que más o menos en torno a un cuarto de la población económicamente activa de varones en el Ecuador trabaja en empleos precarios o subempleo. Por eso la doctora dice, esa gente nunca ha salido del país. Es así. Los datos sociales y demográficos señalan eso. Exactamente, es coincidente. Hay fuentes fidedignas numéricas que apoyan ese elemento. Un porcentaje muy menor está en torno a pensiones más altas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema en definitiva? Que esto es un problema que no estamos hablando, un problema que está entablando en una discusión de género. Este es un tema que tiene que ver con pobreza. Este es un tema que tiene que ver, ¿sabe con qué? Con un problema de la capacidad en general de un país, X, X, de generar bienestar para sus ciudadanos. Ese es el tema de fondo. Mariel Carmen, ¿coincides con ese punto de vista? A ver, coincido en parte porque él lo ve desde su punto de vista y yo veo desde el punto de vista de la aplicación. Para mí, efectivamente, el derecho de familia nos afecta a todos. Yo digo que eso es la base de que lo que Jorge dice que no está constitucionalizado esto, no lo creo. Porque en el año 2003, que repito, cuando se hizo el Código de Niñas y Adolescencia, se cogieron todos los principios de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución en ese entonces. Pero la Constitución del año 2008 también puso los principios que estaban establecidos en la Constitución anterior. O sea, el Código de Niñas y Adolescencia, efectivamente, es del año 2003, pero sí tiene las normas constitucionales del año 2008. Que también creo que lo que él dice, que es un problema social, efectivamente es un problema social, pero ese problema social, a la hora de la verdad, se tiene que judicializar. Y volvemos otra vez al mismo tema, la probidad de los jueces. A ver, el tema es el siguiente, de fondo, yo sé que en televisión son escasos los minutos, pero el tema es el siguiente, doctor. El tema es que cuando yo hablo de constitucionalizar, estoy hablando también de la ejecución de los operadores de justicia. Porque si no, queda solo en principios. Exactamente el problema que es lo que estoy diciendo en otras palabras. Por eso que hay que ejecutarlo. Por ejemplo, el tema, insisto, el tema de la custodia, por ejemplo, que es el tema que nosotros estamos debatiendo, fuertemente desde el grupo, en términos de varias miradas profesionales, es que la custodia viene a ejecutar, a materializar, un concepto de la patria potestad. La doctora me decía muy bien que es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos. ¿Cierto? Vamos a la ejecución. Muchos padres no tenemos derecho a tener opinión sobre el cambio o permanencia del colegio de sus hijos. Eso no está bien. Estoy hablando de ejecución. Como estoy hablando, entonces, de religión. Mi modelo de cultura. ¿Me explico, no? O sea, ¿qué es el bien superior del niño? Yo le pregunto a veces a mis amigos abogados en el grupo, defíneme, por favor, en tres líneas la idea, simples tienden a ser las ciertas, que es el bien superior del niño. Si el bien superior del niño descansa y supera todos los otros derechos de los cuales yo estoy consciente y lo defiendo, hay que decir que el bien superior del niño está en directa relación con el estado de precariedad o bienestar de sus padres. Y sea un padre que gana, como lo dice, por ejemplo, la tabla, que gana el mínimo, 364 dólares. Si tiene más de dos niños, seguramente un señor sin educación, sin mucha oportunidad, pero es un tema de pobreza, pero es un tema social, no un tema jurídico, no un tema filosófico, no un tema económico. Un tema donde se cruzan muchas cuestiones. Ese señor queda bajo cualquier instrumento internacional, bajo la línea de la pobreza. Su no queda como sujeto de crédito, que se olvide de un crédito hipotecario, que se olvide de poder estudiar, porque con 152 dólares el tipo no va a poder hacer mucho. Entonces, es caso a caso. La doctora decía, hay madres fantásticas, hay madres perversas, hay padres. Entonces, lo que tiene que hacer el derecho es justamente para los padres que quieren ejercer su paternidad paternidad, afectos, tiempo. El tema de la paternidad no es solo la calidad del tiempo, es también la cantidad. Porque si no, nos convertimos en visitadores de los días domingo. Y uno el domingo tiende a ser consentido. Solo los dulces, solo el paseo en el parque. Yo quiero formar personas. Los padres y madres queremos formar personas. Y lo que está pasando hoy día es gravísimo porque, ¿sabe por qué? Porque instaura un grado de conflictividad en la sociedad enorme. ¿Cómo hacerlo desde la óptica de la no relación diaria de padre y madre? Es que es difícil. Es difícil porque el problema es que cuando, incluso, cuando si la pareja está casada o conviven o qué sé yo, y tiene una familia y están los niños allí, si discuten entre padre y madre, de todas maneras, los niños salen perjudicados. Si se separan, tienen que ir a donde, a la función judicial. Yo creo que en este tema, él lo ve desde el punto de vista global. Yo lo enfoco desde un punto de vista más práctico. Yo creo que deberíamos ir otra vez a donde los jueces. La función judicial tiene una escuela judicial. Que ponga más en práctica esa escuela judicial sobre los jueces en niñez y adolescencia, que es la base de la familia y que es lo que entiendo que está diciendo Jorge. Que todo se repercute. Doctor, en este caso yo prefiero ser aristotélico más que la doctora. Yo prefiero ir de lo general a lo particular. Yo prefiero mirar las cosas globales y desde ahí poder encontrar un punto, tener herramientas para aplicar en la práctica. Este problema de la conceptividad de las parejas lo vieron muchos estados de la costa este, de los Estados Unidos, España, algunas comunidades, por ejemplo, la ley valenciana, la comunidad autónoma valenciana, es muy interesante, incluso en su nombre, en el epígrafe de la ley, es muy interesante, ley para padres que ya no vivan juntos. ¿Ya? O sea, ya hay una señal desde el legislador. Los franceses, a punta de marchas y cosas, en Chile se logró algo, la ley amor de papá. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente, en que los jueces se apoyan en otros profesionales, porque el juez no es psicólogo, el juez no es un economista, podrá tener señales de eso en su carrera, en su formación, pero en definitiva no es un doctor en psicología. Con todo el respeto que usted se merece, está en la norma que el juez debe de apoyarse en el equipo técnico que tiene el Consejo de la Judicatura. Todo está, todo está dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Acotemos eso entonces, entonces hagámosle un programa de capacitación a los jueces como corresponda. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, usted me dice que tiene que venir otra persona, se supone que para eso está el equipo técnico que está de psicólogos, sociólogos, médicos y que van a visitar y que van a escoger a conversar con el niño y ven con el padre y hacen el informe pericial, es decir, lo que usted está diciendo ya está. Doctora, yo felicito por ejemplo el tema de la mediación, usted que dirige un centro de mediación, yo felicito todo lo que tiene que ver con resoluciones alternativas, resolución de conflictos alternativas al sistema de justicia. Por ejemplo, yo estuve en mediación, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con mi ex esposa respecto de un tema y lamentablemente, y le creí porque fue muy transparente en su lenguaje, la mediadora me dijo, señor, usted llegó a un acuerdo económico con su señora en ese momento y me dice, pero yo no puedo hacerlo porque tengo que aplicar la tabla. Entonces me dijo, yo estoy a propósito, porque ojo con esto también, la tabla no es ley, lo aprobó la Corte Constitucional, yo tengo claro que no fueron todos los jueces, no fue unánime, la Corte Constitucional es un instrumento del MIES, no es ley, no es ley. Ya, pero la ley, un momentito, pero el código sí le dice que debe de aplicar la tabla, o sea, es el momento que el código le dirige para allá, de que ya se convirtió, olvídese. Entonces a la tabla, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el 75% de los niños del Ecuador esté recibiendo menos 200 dólares y un solo chico pueda recibir indeterminado, porque no tiene techo, es indeterminado, el famoso caso del futbolista, ¿te recuerdas? El caso de cuando le pusieron orden de apremio días antes o horas antes del partido de fútbol, que salió en las noticias, de Valencia, gracias. Entonces, tiene que tener techo. A mí me parece violento contra la sociedad ecuatoriana, cualquier sociedad que vaya desde el Río Grande a Tierra del Fuego, que un niño se lleve 8 mil dólares o 9 mil dólares y se lleve en un mes lo que el 75% de los niños del Ecuador no ven en 8 años. Ya, pero bueno, ese niño tuvo la suerte de nacer un padre que tiene mucho dinero. Es que patea bien la pelota. Es que patea bien la pelota, pero espérese un ratito. Ahí lo que debe de hacer la madre es que si está la tabla, ese es, ¿qué viene a ser? ¿El 1 por 1.000? ¿El 1 por 10.000% de la población? Entonces, no ponga por un, bueno, un caso es un caso. ¿Qué es lo que debería hacer la madre? El niño no se gasta todo. Debería de ponerlo eso en una cuenta de ahorro. Y en lo que sí creo que está bien, que deben de cambiar aquí la norma, es que en ese tipo de casos, si haya alguien que vigile qué es lo que gasta, porque las señoras a veces se gastan en cartera de 5 mil dólares. A lo que se refiere la rendición de cuentas del artículo 140. Yo en eso sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero para esos casos. Pero para esos casos. Porque si no pasa, eso es anticonstitucional, porque la constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir lo recoge. ¿Cuáles son los objetivos nacionales de este país? Estrechar las brechas económicas en la sociedad. Eso es lo que hace. Pero eso no nos toca a nosotros a los juristas. Eso no nos toca a los juristas ni toca aquí el tema. Eso le toca al gobierno que dice que todo está maravilloso, que todos somos ricos, que todos estamos muy bien. Pero ese no es el tema. El tema es aquí el código de niñez y adolescencia. El concepto de socialización no aplica sobre las pensiones. No aplica eso. No aplica. Pero bueno, este aquí sería un tema que tendríamos muchísimos programas para hablarlo. Y de hecho los vamos a tener. Ah, muy bien. Yo encantada. Le agradezco. Feliz de la vida y muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por habernos acompañado tal como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa MES Análisis Política y Actualidad. No sin antes prometerles de que sobre este tema volveremos, volveremos y lo vamos a hacer continuamente porque es un tema que afecta profundamente a la sociedad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Esto es, busquen la paz en ustedes, en sus familias, en su diario vivir y a través de la paz lleguen a la felicidad. Hasta luego. MES Análisis Política y Actualidad MES Análisis Política y Actualidad